Oye, chiquito, me gusta como me amas Pero más me gusta cuando besos que me amas Oye, chiquito, me gusta como me amas Pero más me gusta cuando besos que me amas Oye, chiquito, me gusta como me amas Pero más me gusta cuando besos que me amas Oye, chiquito, me gusta como me amas Pero más me gusta cuando besos que me amas Me dejó de sus becas, me dejó de sus becas Todas las palabras bonitas que me ganas Dicen que me siento una princesa enamorada Pero más me gusta cuando besos que me amas Pero más me gusta como me amas Oye, chiquito, me gusta como me amas Oye, chiquito, me gusta como me amas Y me dejó de sus becas Y me dejó de sus becas Todas las palabras bonitas que me ganas Dicen que me siento una princesa enamorada Y me dejó de sus becas Y me dejó de sus becas Y me dejó de sus becas Pero más me gusta como me amas Oye, chiquito, me gusta como me amas Pero más me gusta cuando besos que me amas Sé que chiquito me gusta como gusta como pero más me gusta cuando me amas Sé que chiquito me gusta como me amas pero más me gusta cuando besas que me amas Me bajan las estrellas, la luna y las espejas Todas las palabras bonitas que me dan, dicen que me siento una princesa enamorada Me bajan las estrellas, la luna y las espejas Porque chiquito me gusta como me amas pero es mi vida, porque cuando me amas me llena esa alegría Me bajan las estrellas, la luna y las espejas Todas las palabras bonitas que me dan, dicen que me siento una princesa enamorada Todas las palabras bonitas que me dan, dicen que me amas Sé que chiquito me gusta como gusta como pero más me gusta cuando me amas Oye chiquito me gusta como gusta como pero más me gusta cuando me amas Oye chiquito me gusta como me gusta como pero más me gusta cuando dices que me amas ¡Suscríbete al canal!